Acá está Isela. Cámara contra cámara, sí, está así las tres cámaras, y Rodolfo es al volante Stone Temple Pilots, a Richie Lacra, a la televisión holandesa, ahí ¿Hasta dónde vamos a ir Richie? ¿De frente? Aquí poniendo el señal, para abajo, ¿no? Mira acá, es una conversación de Palencia, ¿no? Ahora es un trago que nos pide a la ponte, o dentro por acá No pide acá, y no pide a la ponte No pide acá, no pide acá No pide acá, no pide acá No pide acá, no pide acá He puesto castañe ahí, señor Sí, si no ahora tienes que entrar ¿Cuándo tienes que entrar? ¿Para dónde? Seña, ¿no es? Yo también tengo un zoom, pero está tranquilo Pero lo bueno es que hoy día hay una buena luz, y eso ayuda bastante Para estas cámaras, así ¿Cuál es tu flag? Estaba muy marcado ahorita Yo estaba ya, esa... Pero acá la gente, Richie, la gente No sé si me sigue nomás, pero... La ruta, sí A subir, pero... Nos vamos a bajar con un barro, así que no hay problema Yo voy a decir, ¿para dónde va a ir? Acá normal, como le das manche tirando así Cerramos la luna Así como el serengeti, así cuando te atacan los mandriles Acá está la suya, acá en la derecha Acá en la derecha Acá en la derecha Acá? Sí Buenas fuerzas, ¿no? Para ver si Bueno, bueno Acá también hay huacas, creo, ¿no? Acá hay más mototaxi, ¿no? Los que son los churros, estamos mototaxi Claro Ya nos marcaron hace Y con esa, esa carga Van a pensar que... Policiana, Policiana, Policiana General, ¿no? Si o no, y si hay el carro, ¿para atrás? Vamos a morir O sea, si hay unos que son más misa, más para... Acá hay colegio, mira Acá a la izquierda o no Si ahora hay esta cable, internet seguro ya hay Vamos a hacer una toma acá de la plazuela Claro, acá vinimos a recitar con Ángel Duclos ¿Te acuerdas que hicimos la plazuela? Claro, con Félix Méndez, con Duclos Y con la gente que estaba por ahí Ah, por ahí, ahí en la plaza, ahí es donde Se ve todo el panorama, así, ¿ves? Se ve de puta lo sé, agarra Acá no va, acá no Hasta acá no va Hemos llevado el almuerzo Ya, 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 ya ¿Qué quiero lograr? ¿Para qué hemos venido? Quiero grabarte con tu esposa Ya, pero eso es... Ya, ya, ya Pero acá no es la casa La casa es más abajo, sino que yo quería llegar acá Para que hagas una panorámica, luego bajamos, pe Ya, acá podemos grabar una panorámica Pero voy a hablar con una familia para que nos chequeen, pera Ya, perfecto Ya, para que pueda sacarla ya No sé, pero entonces... Acá, lejos de ese bulto La familia no es muy bien acá, pero No va a poder Como no lo mangan con las cosas Cerro de Pino, con toda la gente Poeta de Asfalto Richi Para un recital Un recital esperado, ¿no? Este cerro de los Apus Perdón, este recital que va a ser en diferentes cerros El cerro de Matambo y vamos a ir al cerro de San Cristóbal, ¿no? Para leerle a Lima, que no nos escucha después Claro En este libro, Sinfonía del Caos, de 1991 Escrito en el 89 y publicado en el 93 Tocata y Fuga No tengo casa y habito en los lugares más miserables de la marginalidad Aquí he crecido silenciosamente, prendido a la espalda de los cambios políticos, sociales que suceden en el mundo Y con mucho júbilo y con mucha fuerza Levanto mi brazo para negar todo rasgo de xenofobia Todo rasgo de antisemitismo Todo rasgo de apartheid Todo rasgo de machismo o feminismo Y todo rasgo que joda o intimide la libertad del hombre Soy una narco sindicalista Soy un marxista confeso Soy un estúpido socialdemócrata Soy un maldito cristiano Soy un perro crisna Soy la última rueda del coche Soy un subterráneo desquiciado Soy la última gota de esperma lanzada en el vientre de la humanidad Y aquí estoy enfrentando mi cara y mi cuerpo Con el puño artero de la realidad Y no tengo nada que perder Estas palabras valen más que todas las reservas de petróleo Más que el sucio dinero del Fondo Monetario Internacional Más que el presidente de cualquier país explotador Me cago en los carros último modelo Me cago en la tecnología de desecho imperialista Me cago en todos los que niegan mi capacidad de juicio Y mi racionamiento dialéctico Y nadie va a liarme una camisa de fuerza Nadie va a alquilar mis palabras Nadie va a encerrarme la mazmorra de la formalidad Enfurezco y salgo como un toro Contra el estilete de tu indiferencia Cerro El Pino 2011 Bravo Rodolfo Siempre en pie de lucha Los poetas del asfalto Y Rodolfo Ibarra Aquí en el Cerro El Pino Una presentación para toda la gente marginal Y para todo el mundo Nos encontraremos próximamente En otros cerros Esperando la destrucción La destrucción total Salud y energía Ahí está su hija Barflip Esa es su hija Barflip Ah, no, Marina Marina Justo la hemos encontrado Mira Ahí está su hija en la calle Ella es Marina Y la otra es Barflip Debe estar adentro Más chivona Está tremendo a Barflip Sí, hija Un momento Tú saluda a tu hija ¿Vas a pedirlo? Sí ¿Aquí se puede grabar normal? ¿Estás tranquilo? Sí Tranquilo No hay problema Si estamos acá Está su esposo también Aquí todos saltamos Acá no hay problema Acá no hay problema Abajo siempre Ya Un momento Espera, espera Espera, espera Que tiene que prender la macana Espérate Que prenda la macana No pasa nada 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 ¿Quién es? Hola Marina ¿Cómo estás? ¿Qué están comprando? ¿USB? Hola, autores ¿Cómo estás, doctor? Para los juguetes de asfalto Para los juguetes de asfalto Felipe Carvajal De pie, ahora Ahí está ¿Rolfo? ¿Cómo estás? ¿El primo? ¿No lo conocí? Ya lo saludé Un segundito Este... Pero está retirado ¿Pero tú crees un poco De todo el rollo que él tiene? No Él lo cree en el sistema ¿Pero ya está retirado? No, pero la verdad A lo mejor es un fintero Y no pasa nada ¿O es de verdad un rebelde? Mira que si sale bien Un muro de miso Le dio dos No lo sé No lo sé Nada que sigue metida En esas cosas del rollo Que todo Hay que... Lo que quieras No lo sé Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Pasta más De acá a Richi Entonces, este... Quería conocer un poco Dónde vive Para hacer las imágenes De apoyo Para el video Sí, es un trabajo Que está lleno de las libros No, no lo sé Nada en eso No, sí está bien No, sí Su marido es un maldito No Es verdad Díganlo 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 ¿Pero si me quedo callado No importa? Ah, claro También ¿Pero qué piensa su marido? ¿Yo qué pienso? Sí ¿Qué piensas? Es una persona Con sus errores, con sus cosas, ¿no? Pero ya, para ti es siempre rico. ¿Qué se va a hacer? Nada. Está ponchado todas las cámaras, mira. Pero Richie se ha quejado alguna vez de que usted le había secuestrado sus poemas. Dice que la mujer me ha quemado mis poemas y me quiere obligar a hacer lo que yo no quiero hacer. Así se queja él. Sí, con nosotros viene y se queja. Él dice que usted le ha quemado su poesía. Un día sí fue, le quemé todo. Como dos catas, ¿no? Todos los desaparecidos. ¿Le metió fuego? Eso fue hace años. ¿Y por qué lo hizo? Ah, porque... Se cruza a veces. Él tiene unas cosas, ¿no? Es fantasioso, soñador. Esa yo no soy así. Después... Cuando uno se enamora, a veces... Tiene algo, ¿no? Es una venda. Pero ya cuando se va de la venda, ya bueno. Ya le lo gustó a todo. Ya le todo. Es verdad que tú conoces... Aquí le gusta nada. Se danile Ferraro Forrest. ¿Qué tipo de fantasías él tenía? Bueno, yo quería ser escritor. Ajá. Me quería ser este... A casa. Siéntate acá, oye. Cuando salimos la madre de los coches. Y luego de que yo le conocí, estaba... Oye, ven, ven, ven. Yo le voy a mandar un poco a Natcha. Ajá. Ahí... Me dijeron que... Con Quique... Y el mundo que está en Japón... Oye, no sé. Ya que andaban juntos. 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 Pero cuénteme... Al margen de los grupos... Que de verdad... Fuera del Perú no son muy conocidos. Cuénteme... ¿Qué tipo de fantasías tenía él? Así como... Quería ser escritor... Hasta quería viajar. No sé por qué no lo hizo. De ahí este... Quería también este... A hacer un... O sea, como director de un grupo, ¿no? ¿De un grupo? Hablaba con muchachos así, jovencitos. Que eran como sus hijos. Y quería formarlos, ¿no? Y nunca logró algo así, ¿no? Ajá. Quería formar algo así. Pero jovencito. Y yo le decía, ¿cómo andas con ellos? Son pues de tus hijos. Y así, así morirá él, ¿no? Con ese... Con ese pensamiento. Así morirá. ¿Un grupo de qué? De rock. Subterráneo. Pesado. Donde bailan el foo o eso. O sea, en México. ¿Subterráneo? Sí, subterráneo. Sí, subterráneo. Sí, ahí lo tenía cuando no lo conocí. Y a usted, ¿qué le parece ese tipo de música? Bueno, él canta uno con su... Su música, ¿no? Se respeta. Por lo tanto, él gusta la cumbia. Ajá. Y él teniendo que hacer la cumbia. Ah, pero y al margen... Pero y al margen... La religión de vida no puede meter con su religión, ¿no? ¿Su religión? Por eso somos católicos. ¿Y él qué religión tiene? No sé, hasta aquí te acuerdes no da para ser persino. ¿Y qué religión tienes tú? Para ser persino. Yo soy creyente, Pe. ¿Creyente de qué? Creyente en el ser humano, hermano. Ajá. El ser humano en los valores de la persona, en la solidaridad, en el apoyo mutuo. Cosas que no hagan daño al prójimo, Pe. Que sean justas. Eso es lo más importante para mí. Y también que la gente tenga la libertad de pensar... Señora, ¿a dónde va? Ahí está la suegra. Su papá es Gloria. Ahí ya. No, pero, 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 pero... Yo no te escucho. Me decía que usted respeta la música que él hace, ¿no es cierto? Incluso a cualquier persona. Pero contar que no te moleste. A cualquiera, ¿no? Le gusta. Puede gustarle algo. Uno no se puede meter en su música o en su religión, como digo, ¿no? Pero que no te moleste. Claro. Pero al margen de respetar los gustos del otro, a usted personalmente, ¿qué le parece el tipo de música que él produce? Que él agrada. Sí. A mí no, 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 no me nace. Ajá. Si no estaría también con él andando para allá para atrás. Ajá. Ajá. ¿Y cómo la describiría? A mí le gusta la A. ¿Cómo describiría un poco el tipo de música que a él le gusta y que produce? Bueno, yo pienso que él está, este, ya sin... Bueno, que los que están metidos ahí son maduros, son bebés, son despechados. Sí. Pero no, eso hago en su vida y por eso, por eso, este, hace, quiere llamar la atención haciendo esas cosas. Ajá. Te acaba de decir que eres un maduro y despechado. ¿Has escuchado bien o te haces el sordo? Sobra es voltoso. Me parece que está muy bien. A usted lo que le gusta es la rusa y la sobra voltoso. A ella le gusta, ella tiene la libertad de pensar así. O sea, yo por qué le voy a dar la contradicción, pero ahí estamos. ¿Pero tú qué opinas? O sea, yo pienso que lo que estamos haciendo está bien, está bien, está bien. Pero no debe ser impuestos, pero no debe gustar la cosa. ¿Pero eres un poco despechado? No hay despecho, el despecho es de los mediocres, de los envidiosos. O sea, yo no es envidio, más bien desprecio, despreciar no es como despechado. Si soy, tengo mi desprecio a los poderosos, a los que marginan y explotan a los más débiles. Eso es despreciable y de repente puedo ser despechado. ¿Inmaduro también te ha dicho? En el sentido de lo formal, de lo establecido, el modelo ciudadano como se quiere establecer o se ha tratado de establecer, de acuerdo al sistema, si soy inmaduro porque hay que seguir, o sea, seguir, 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 por transformar estas cosas que son una cagada realmente. No la gente de acá, sino la gente que tiene el poder, que puede tratar de contribuir a que todos los demás tengamos todo como seres humanos. En ese sentido sí le doy la razón a Gloria, en ese aspecto. Sí, yo también creo que tienes razón, ¿no? Porque la madurez es un consenso también, pues, ¿no? Pero eso es algo que hay madurez y madurez. ¿Qué tal poeta es? Algunos amigos, como él, por ejemplo. ¿Como el primo? Como el primo. ¿Cómo estás? Yo el primo. ¿Quién es mejor que todos? Lo alaba. ¿A vos Rodolfo o no Ibarra? Yo prefiero hacer que Vallejo. César Vallejo. Ella prefiere que Ibarra está en el margen. Ella prefiere a César Vallejo que Ibarra, que Primo, que Richilá. Es más clásica, pues, ¿no? Ah, Vallejo. Qué bien. Y, digamos, ¿cómo describirías un poco el tipo de poesía? ¿Es poesía y prosa también o poesía, básicamente? Pero, ¿sabes qué? No te puedo hablar, porque no le he leído tanto. No le he leído, así nomás, una pesadita. No, no lo he leído. Pero una vez le votaste las poemas. Sí, porque... ¡Lo has dado jodiendo! No sé si era mate, pero la cosa que era así... Fue hace años, fue hace años. Cuando mi hija la marina tendría fue tres a cinco años, ¿no? Pero para entender el fondo, ¿no? ¿Por qué lo hiciste? Ah, ya, porque... Como estaba almacenando, almacenando, se supone que debería tener un huevo adecuado, ¿no? Y empezó a aparecer una rata, porque aquí hay ratas. ¿Una rata? ¿Qué hay ratas? La rata está que le cogía los textos, los papeles, ¿no? Es peligroso. Es peligroso. Hay papeles en los cuartos. Por seguridad, digamos. O sea, su poesía... La cancela... La cancela... Allá. No, no, no. Si no, era por seguridad. Sus papeles estaban sirviendo de alimento para las ratas. Era su alimento. Mi poesía era el alimento de las ratas, como debe ser. Pero la poesía era el alimento de las ratas. Y él, ¿ustedes que lloró? Lloró por sus papeles. Ahí está la nieta, ahí está la nieta. Lloró, por supuesto. Lloró. Lloró. Yo te cogí cosas menos mis poemas, ni mis textos, nada. ¿Qué fue a contarme? Llorando, eh. Que me había quemado, no sé. Yo así lo quemé, lo desaparecí. Porque yo te digo por eso, porque es que hay ratas después. Ahí está mi hija. Ahí se compró después un estante. Hacía damio. Y ahí empezó a ponerlos ahí, ¿no? Ajá. ¿Por qué lloraste? Puta, ¿qué cosa quiere? Que me ría, puta. Tanto esfuerzo, puta. Que tanto, tanto... Tanto tensón por mantener eso. Y así, la noche, desapareció, puta. Está bueno que desaparezca. Primero el Primo y Juana, pero mi poema... ¿Y Agando? ¿Cuántos años? Bueno, había de muchos años, 10, 15 años. ¿Ah, sí? Sí, de cosas así de... Habían otras cosas, como recortes, o sea, cosas de otros poetas, o sea, de otra gente. De música, rock, una serie de baile. ¿Era como tu biblioteca? Era mi biblioteca. Los archivos. También mi biblioteca. Pero estaban tirados, ¿no? Estaban en una caja. Allá. Sí, pues... Pero de alguna manera... Estaban atrayendo a las ratas. Estaban atrayendo a las ratas, digo. A una rata. Pero que no se ha quedado preocupado. Pero al final ya las ratas ya se fueron, se llevaron las cosas... Ya los van jodiendo a final de cuentas. Se le inventaron a mí con mis poemas. ¿Qué vamos a hacer? Sí, sí, sí. Ok. ¿Él le contó a usted por qué decidió ponerle el nombre de las hijas de Bukowski a sus hijas, a las hijas de ustedes? No. 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 Yo creo que... Es fanático de ese escritor. Ese borracho. Será por eso. ¿Ha leído usted un poquito de Bukowski a sus hijas? Dos reglones, nada más. Dos reglones. ¿No te gustó? ¿Lo repudiaste así? No, no, no. ¿Qué decían esos reglones? Ah, bueno. En un reglón decía que le gustaba tomar mucho. Y en el otro reglón que paraba con mujeres. ¿Con putas? No sé. ¿Y qué les parece que su esposo sea tan admirador de él? Bueno, es un gusto, pues. Sí. La cosa es que le gusta leer, le gusta fantasear, todo. Pero no creo que lo haga. O no sé. A mí no me interesa tampoco. Claro. ¿Y al extremo de ponerle a una de sus hijas? Esa viene a Barfly, Barfly. A ella es Barfly. Barfly, ¿no? Barfly. Barfly. ¿Tú sabes que Barfly significa mosca de bar? Eso es de un libro, ¿no? ¿Pero es que él sabía? No. No. ¿Tú no le has contado que Barfly significa mosca de bar? Mariposa nocturna, uno dice. Pero al final es Barfly, Barfly. Barfly es el nombre. O sea, las traducciones o las interpretaciones que se le quiere dar es muy subjetivo. Es muy subjetivo. Pero Barfly es mosca de bar, ¿no? Sí, mosca de bar. Mosca de bar. Puede ser bonito, es poético, ¿no? Pero el nombre es Barfly, ¿qué problema hay? No, no, ninguno. No es ni un problema para mí. No digo, pero uno debe tener conciencia de qué significa su nombre en un idioma global como el inglés, ¿no? Eso está en el diccionario. Pero imagínate que mi hija Barfly creo que es la única en el planeta que se llama Barfly, ¿eh? No creo que haya otro, ¿no, primo? No, que también no lo atajé porque como no era común, no me gusta también que sea así, ¿no? Ah, es original. Pero es bonito tu nombre, ¿sí o no, Barfly? Ahí está, mira, a Barfly no le gusta, no le repudia el nombre, ¿sí o no? Está bonito, ¿sí o no? Barfly, ¿te gusta tu nombre? Otra cosa es que si a mí me busques, bueno, es otra cosa, pero ella se llama Barfly, pero no jodas, pero... Pero parece que no tanto. Sí, normal. Normal, ¿pero te encanta o no? Incluso acá todos los muchachitos les conocen porque ese nombre es raro. Su nombre lo cita. ¿Y tus amigos te dicen Barfly o han empezado a decirte Barney? En el colegio decían Garfly. Me confundí. ¿Con qué? En el colegio decían Garfield, ¿no? Garfield. Sí, Garfield, el gato. Ya empezó a deformar. No, pero también hace años, cuando era chiquita. Ahora ya no. Pero nunca antes habías pensado en lo que significaba tu nombre? Barfly es... Y ahora que sabes que tu nombre significa mosca de bar. ¿Qué te parece? No le importa. Never mind. Never mind. Ok. Este... ¿Cuál es? Voy mostrando un poco... Ahí? Sí. Para hacer unas tomas nomás. Sí. Para hacer unas tomas. No, para hacer unas tomas medio, ¿no? No, para hacer unas tomas medio, ¿no?